Música Bacalao en salsa verde bajo en calorías Con la dieta mediterránea y su enorme y variada colección de recetas exquisitas es difícil no adoptar esta extraordinaria forma de configurar los menús llenos de propiedades y beneficios para la salud Comer a gusto no quiere decir que haya que comer sin reglas para la calidad alimenticia todo lo contrario, hay que preparar nuestras comidas conociendo bien los productos que empleamos tanto verduras, frutos, cereales, lácteos, pescado y carnes así como los aderezos que utilizamos en nuestras ensaladas y salsas Hoy traemos un plato que enriquece el recetario de la dieta mediterránea un bacalao en salsa verde, nutritivo, delicioso, con un sabor exquisito y diferente para disfrutar comiendo sano Pero como cada día son más las aportaciones para que los platos tradicionales manteniendo todo el sabor y textura resulten dietéticos por cuanto a bajar calorías con el mismo resultado final Hoy traemos un delicioso bacalao en salsa verde bajo en calorías con un truquito muy personal Tendremos preparados los ingredientes Bacalao fresco de primera calidad en trozos de lomos gruesos de aproximadamente 200 gramos cada uno 12 dientes de ajos pelados, una cabeza grande entera 1 manojo de perejil 4 o 5 gambas medianas o grandes por cada plato o ración 2 hojas de laurel 1 calabacín grande o 2 medianos para espesar con muy pocas calorías 4 huevos duros, uno por cada ración 3 cucharadas de aceite de oliva o de girasol según se desee la intensidad del sofrito 1 medio vaso de vino blanco joven no amontillado, oloroso ni de jerez para que lo que predomine sea el sabor del bacalao y la salsa 3 vasos grandes de agua Se pone en una cacerola donde quepan todos los ingredientes de forma plana empezando por sofreír los dientes de ajos para inmediatamente después echar todo el perejil rehogándolo con los ajos sin que éste llegue a freír por lo que conviene no dejar de remover cuando los ajos estén bien dorados y el perejil rehogado se le agrega el agua pasamos todo por la batidora y se vierte sobre la cacerola una vez triturada toda la salsa echamos los trozos de bacalao envolviéndolo con la salsa y los dejamos hervir unos 5 a 7 minutos para que estén cocidos pero no resecos sazonar muy poco retiramos los trozos de bacalao ya hechos y se echa en la salsa el calabacín troceado se deja hervir durante 15 a 20 minutos según el fuego probar de sal que no esté salado lo trituramos todo en la batidora hasta quedar una crema verde homogénea ligera y sin grumos herviremos en esta salsa las gambas solo 2 a 3 minutos para que no estén resecas se retiran y se empieza a servir en el plato por lo que nos quedará una ración con un trozo grande de bacalao cubierto de salsa adornándolo con 4 o 5 gambas cada plato 2 mitades de huevo duro y 1 o 2 espárragos blancos de bote se puede espolvorear con un poco muy poco de perejil picado como podrán comprobar el resultado final es extraordinario y con un sabor insuperable y bajo en calorías al no llevar espesante de harina o maicena y hacer el sofrito con muy poco aceite y ahora a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!